Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hacer un review que debía haberse los hechos del día de ayer. Llegó lote de juguetes, hoy vamos a peinar toda la mesa porque llegaron varios tipos de coleccionables, pero empecemos rápido. Vámonos con esto así súper de volada, porque para los fanáticos de Hot Wheels ya tenía rato que no llegaba así un lotecillo grande. Digo, siempre llega uno que otro, pero lo vamos metiendo ya en la caja de Hot Wheels o lo vamos colgando ya en los racks. Pero ahora sí, me gustaron estos batimóviles. Aquí está este que es el de la serie animada. Acá tenemos este que es el de Batman v Superman. Todo este lote llegó de dos fuentes, entonces estuvo muy bien. Los hemos estado juntando. Aquí está el de Jody, el batimóvil de Justice League. Como ven, está bueno o no, sobre todo si son fanáticos de Hot Wheels. Mucha vez le digo a la gente que es bueno si vas a dedicarte a coleccionar Hot Wheels, enfocarte en un solo tipo de coleccionable. O sea, puedes coleccionar carros de películas, puedes coleccionar carros emblemáticos de líneas famosas. Puedes coleccionar solo un tipo y un modelo específico de coche, como los Bocho, los Corvettes, los McLaren, los Ferrari. O en este caso, puedes coleccionar única y exclusivamente batimóviles. Por ejemplo, aquí tenemos este que es el del videojuego Arkham. Entonces, este es nuevo con esta variante de color rojo. Y es que lo que les digo, si nos vamos a dedicar a buscar, a coleccionar carritos, podemos irnos por un montón de vertientes. Y por ejemplo, aquí miren, este es uno de los más buscados, el batimóvil de Batman la serie animada. Y es lo que le digo a la gente, podríamos coleccionar únicamente batimóviles de Hot Wheels. Y no se van a acabar las variantes. Aquí tenemos otro de Batman la serie animada. Pero nada más para postular lo que digo, vean nada más todos los batimóviles que yo tengo de Batman, ¿no? Ahí hasta tengo tapados los batimóviles ahí abajo. O sea, tengo un montón de variedad de diseños para los que busquen batimóviles aquí en Comicueva. La otra vez, me saludaban y yo les agradezco mucho. Y me decían, oye, ¿cómo podemos ayudar ahí a la tienda? Y yo les digo, ah, pues miren, además de ver los videos, pues la mejor ayuda que me pueden dar es viniendo a visitar a la tienda de Comicueva. Y llevándose algunos productos. Ya mucha gente me ha expresado que si mando a toda la república. Y sí, 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 sin problema, mando a toda la república para todas las personas que nos estén viendo. Y que no puedan venir en persona. Enviamos a toda la república mexicana. Basta con contactarme al WhatsApp 55 25 33 41 16. Para darles cotización y que se puedan llevar todo lo que les guste. Por aquí tenemos, regresando al mundo de los Hot Wheels. Aquí tenemos este que es conmemorativo de Tokio 2020. Y este pues está haciendo referencia al deporte del surfing. Entonces, bien, qué bonito carrito. Tiene su muñequito, tiene su tabla de surf y tiene su carrito que dice Tokio 2020. Entonces, la verdad, muy, muy bonito carrito conmemorativo de estas olimpiadas. Y luego por acá tenemos para allá, para los fanáticos de Jurassic Park. Tenemos este carrito que se llama Aeropod de la colección de Dino Riders. Esta colección, miren nada más qué bonito carrito. Y ahí con el logotipo de Jurassic Park. Se ve buenísimo. Entonces, estas colaboraciones están muy, muy, muy padres. Por otro lado, y hablando de colaboraciones, aquí ya bien brincando otra onda. Acá tenemos este carrito que es el carrito de Cars. Este es Hudson Hornet, para los que vieron Cars 1. Y es el carro, pero pues de una forma más realista. Entonces, si son fanáticos de Cars o de los carros de carreras de los años 50, definitivamente este Hudson Hornet del año 52, la verdad es que está hermoso. Acá tenemos otro, para que vean que llegó más de uno. Por acá tenemos un McLaren Speedtail. Este está bueno, la verdad es que se ve muy bueno. Ya les dije, hay mucha gente que colecciona este tipo de autos. Y es lo que les digo, vertientes de Hot Wheels hay un montón. Acá tenemos, por ejemplo, el McLaren P, que viene en este color como gris oscuro. La verdad es que también se ve muy, muy bien. Entonces, ya saben, si les gustan los Hot Wheels, tenemos esos, tenemos aquellos, tenemos estos y tenemos cajas llenas de carritos, que de hecho ya también pueden ver en videos aquí en Comicueva. Chéquense en la lista de reproducciones que se llama Colecciones Variadas. Allí hay varios reviews de carritos de Hot Wheels, de las cajas y también de carritos luz, para que se den una idea de todo lo que tenemos aquí en Comicueva. Y ahora sí, vamos a brincar a otra onda. Vamos a pasar de los carritos de Hot Wheels a las Teenage Mutant Ninja Turtles, porque ya saben que me encantan. Y aquí tenemos esta mascarita, estas son de las colecciones del año 2012, de las Tortugas Ninja. Y acá, por acá, medio madreado del blister. Déjenme ver si lo puedo vender, pero este me gusta mucho esta tortuga. Este es un, dice Action Figure, este déjenme ver dónde dice su nombre. Este hagan de cuenta que es un monstruo animatrónico que está en un restaurante de las Tortugas Ninja. Vamos a ver si aquí dice su nombre. Sí, se llama Alberto. Y este me gusta mucho porque, miren, ahí están, digamos que esta es la colección básica de las Tortugas del 2018. Estas son las que llegaron a madres a todas las plazas comerciales. Luego están los villanos, que sí son un poquito más difíciles de conseguirse, siendo el más común el Food Soldier y a lo mejor el villano que es el Varón Draxum. Pero lo que es estos tres, el Food Little Land, el Meat Suites y este Alberto, son medio perros, más bien muy perros de conseguirse, bueno, el Puerquito más o menos. Estos dos sí son muy perros de conseguirse, ahorita ya tengo este. Entonces, la verdad es que, es lo que les digo, siempre estamos intentando buscarle estas piezas difíciles que luego los coleccionistas andan buscando. Luego tenemos también aquí estas cuatro tortugas que también están medio perrillas, pero bueno, aquí andamos. Luego, siguiendo en el ámbito de los juguetes, aquí tenemos de la escala de 6 pulgadas a Shaka de Virgo de los Caballeros del Zodíaco. La verdad es que no me había animado a traer estas figuras de Anime Heroes aquí a la tienda, porque pues ya saben que no son las figuras más amadas de los caballeros, pero si son, si soy honesto, y si ustedes ven en los reviews navideños, esto le compré uno igual a mi hijo porque él es fanático de Sensei J y le gusta Shaka de Virgo, y pues la verdad es que salió una figura bastante bonita, bastante buena, y que creen si está resistente para jugar. Y lo que me gustó mucho es que son figuras que son de pose, entonces las pueden posar y se cae y no les pasa nada. Eso es punto a favor de Bandai, la verdad es que es una figura muy bonita, y más si se da en un precio razonable, porque esta la vamos a tener aquí en Comicueva en un precio más que razonable, porque si los 750 en que estaba esto en tienda, pues decías, no manches, está muy abusivo. Pero no, 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 aquí lo vamos a tener, yo creo que un 20%, 25% por ahí debajo de precio de tienda, entonces dense un rol para que vengan a ver. Y luego siguiendo con las figuras que están en esta escala, los coleccionables de 5 o 5 pulgadas, por ahí tenía un suscriptor que me había encargado, el Battle Armor Skeletor, siempre andan atrás de estos Master of the Universe Origins, y hoy por hoy ya nos cayó por aquí un Battle Armor Skeletor. Estos sí están súper peleados, la verdad es que en su momento tuve la oportunidad de traer muchos aquí al Comicueva, pero pues yo dije, bueno, es que Mattel los va a surtir de forma masiva, yo nada más voy a comprar los míos para mi colección sin más, y ándales, que sí salieron como ediciones bastante raras, y luego ya resulta que ya no hay en ningún lado, o sea, Mattel nos falló, pero bueno, aquí de poquito en poquito vamos consiguiendo aquí en Comicueva, la verdad es que, como les he comentado antes, aunque yo soy coleccionista de Master of the Universe, no me meto mucho en meter de estas piezas, porque luego, pues sí, los precios salen un poquito caros, porque pues está el acapare bastante duro, entonces pues ahora sí que voy trayéndolo más de poco a poquito, nada más para la gente que de plano sí es muy fan y la quiere, y que vean que sí hay opciones aquí, pero bueno, seguimos, vamos a pasarnos al lado de las tarjetas coleccionables, y es que para los fanáticos de Star Wars, ahora sí les llegó la sabrosura, porque aquí tenemos una caja completa, son más de 530 tarjetas, de este juego de tarjetas coleccionables y TSG, que se llama Reflections, se llama Star Wars Customizable Card Game Reflections, a collector's bounty, the force is with you, aquí está esta colección, la verdad que está bonita, y voy a mostrar aquí algunas de las tarjetas para que las vean, o sea, la verdad es que las tarjetas pues muestran momentos icónicos de las películas, por ejemplo, aquí tenemos a Boba Fett, y lo que me gusta es que en la contraportada, pues aparece, se ve muy icónico de Star Wars, hay dos variantes de contraportadas, se las muestro, pero bueno, aquí tenemos a Boba Fett, acá tenemos, por ejemplo, a Luke Skywalker, acá tenemos un Stormtrooper, aquí el famoso Sandstropper, acá tenemos a uno de los Alien, esos de, creo me parece que esos son de la taberna, una onda así, o de los que andaban ahí en, de los que convirtieron en Carbonita Han Solo, acá tenemos uno de los moradores de las arenas, entonces la verdad es que son tarjetas que si las quieres por colección, están bastante bien, pero si, y si las quieres aprender a jugar, pues ya hay tutoriales en internet, y que, donde puedes aprenderlas a jugar, y con esta cantidad de tarjetas, pues no las puedes jugar tú, sino tú a un amigo, y hasta con cuatro personas a la vez, miren, aquí está el buen Chewie, vean la contraparte de las cartas, acá tenemos un Stormtrooper, acá tenemos a Darth Vader, por acá también tenemos otro Stormtrooper, acá tenemos una unidad de dos, R2D2, bueno, este se llama, R2A5, por acá tenemos esa escena icónica, donde le cortan la mano a Luke, y acá tenemos, este es un extraterrestre por ahí, acá tenemos otro extraterrestre, y así va a haber muchas escenas icónicas, e incluso miren, acá tenemos hasta los planetas, aquí está el planeta Dagobah, entonces la verdad es que, muy bonita colección, y si ustedes quieren un paquete bastante nutrido, pues el día de hoy vamos a tener aquí, todo este paquete, a un súper, súper precio, con más de 500 tarjetas, entonces no dejen de, preguntar y darse, un rolo no no, por otra parte, pues ahora sí llegó, la sabrosura en tarjetas, llegó bastante variedad, aquí tenemos algunas tarjetas japonesas, de Neon Genesis Evangelion, también este será de un card game, ah sí, a fuerzas, un juego de tarjetas, de estrategia, de Neon Genesis Evangelion japonés, por aquí también tenemos, ya aquí en Comic Coba, de repente tenemos barajas completas, de Neon Genesis Evangelion, pero luego hay personas que dicen, no, es que a mí nada me gusta esa imagen, ando buscando imágenes específicas, entonces ahora sí, ya llegó, pedacería, pedazos de barajas, para la gente que anda buscando, imágenes, muy específicas, aquí llegó, también por ejemplo, para los que son amantes de, Ruroni Kenshin, o más conocida en América, como Samurai X, aquí tenemos también tarjetas, y sí, también son de Naipes, ¿por qué? porque eran muy comunes, y muy populares en los años 90, de hecho están muy bonitas, y miren qué bonita contra cara tienen, completamente foliada, aquí para que las vean, estas sí están buenas, para adherirlas a la colección, ahí se me olvidó de Evangelion Monstriles, también miren qué bonita, contra cara completamente foil, están muy bonitas, y es lo bueno, que yo las tenía en conjunto, pero ahora sí ya llegaron sueltas, y para los fanáticos de Ranma y Medio, que también me han pedido muchas cartas, acá tenemos tarjetas de Ranma y Medio, ¿ya vieron? ahora sí, sueltitas, para los que quieran, sus tarjetas, sueltitas, luego acá tenemos también cartas de baraja, pero estas son de colecciones variadas, esta aquí tenemos Final Fantasy, la visión de Escaflón, miren qué bonito está este foliado cromático, vamos a ver si hay más, ahorita vamos viendo a ver si hay más foliados cromáticos, así que aquí está Juju Hakusho, Final Fantasy, esto es, qué padre, oh my god, tenemos aquí Love Hina, qué bonitas, qué bonitas tarjetas, la verdad que sí, tenemos aquí Ghost in the Shell, tenemos Street Fighter, tenemos acá Street Fighter, y estas, miren, esta es la pura sabrosura, vean cómo vienen, estas sí vienen cromadas, ya vieron acá, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, acá tenemos más Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, entonces para los que les gusten las tarjetas, acá tenemos más, obviamente pues llegaron algunas de The Lord of the Rings, por ahí, por ahí una que otra de mitos y leyendas, ya ven, como si no tuviéramos ya suficiente The Lord of the Rings, llegaron más tarjetas, aquí algunas de las consentidas Dragon Ball, para los fanáticos, también llegaron tarjetas de baraja, estas las vamos a tener ahí en la carpeta de Dragon Ball, por ahí miren alguna que otra estampa del álbum, más tarjetas coleccionables de Dragon Ball, y es que si ya vieron por ahí, tengo un video completo dedicado solamente a una carpeta de Dragon Ball, que tengo lleno de tarjetas, con tarjetas de todas las colecciones, y todas las denominaciones de Dragon Ball, luego ya habíamos visto también, que aquí también de repente luego tenemos cartas de Magic, de Gathering, o llegaron más tarjetas de Magic, para los fanáticos de este, que fue el primer TSG del mundo, ya nos llegaron más tarjetas, entonces, tenemos otro quilombo por aquí, luego tenemos dos que tres, aquí tenemos unas cuantas de Marvel Comics, la verdad esta colección no la conocía de X-Men, pero están buenas y se van a agregar ahí, a los coleccionables de Marvel, luego tenemos por acá tarjetas, miren de Del Santo Sella, tenemos de Caballeros del Zodíaco, también por ahí tenemos una mega carpetota de Caballeros del Zodíaco, la verdad se ven bien estas tarjetillas, estas son impresas aquí en México, están bonitas, algunas estampas del álbum de Saint Seiya, acá tenemos, ay, estos son del TSG norteamericano, de Knights of the Zodíaco, entonces la verdad es que, buenas imágenes, buenas tarjetas, saben bien, aquí tengo una super especial, de Atena, entonces, bien, bien por estas tarjetillas de Caballeros del Zodíaco, que se van a unir ahí a la carpeta, y por acá tenemos un poquillo más, por aquí tenemos una de Conquista de Civilizaciones, que esa se va para nuestro pack de Conquista de Civilizaciones, y estas se me hicieron interesantes, estas son tarjetas de, dice, Planes de Sevillón, bien, está en francés, dice, es como un paquete, dice, ah no, está en italiano, porque es, dice, hecho en Italia, por Panini, pero, y por Panini, entonces imagínense una colección de aviones, de, ahora sí que para los fanáticos, de la aeronáutica, entonces tenemos estas estampas de Panini, pues ahora sí que Made in Italy, entonces está bueno, está bueno, ahora sí que para los fans de los avioncitos, es lo que les digo, aquí siempre en Comicueva vamos a tener de todo un poco, y pues ahora sí que, miren, también tenemos algo de soccer, estampas de álbumes varios, aquí tenemos tarjetas de cochecitos, estas ya también había mostrado una colección de coches que tengo, entonces yo creo que esta se va a ir para la colección, o sea, se va a ir a complementar, la colección de coches que tenemos, por ahí en acetato, yo creo que se va a ir para allá, y pues como pueden ver, un poquillo de todo, tarjetas de todas las denominaciones, tarjetas, sobre todo retro, tarjetas de Star Wars, Samus del Universo, Tortugas Ninja, Caballeros del Zodiaco, Hot Wheels, y sobre todo mucho Batman, entonces ya saben, todo el tiempo están llegando a Coa Saquia, con mi cueva, no dejen de hacer sus pedidos, me ayudarían mucho para que este canal crezca, y pues ya saben, sigan apoyando, sigan aquí viendo que va llegando, y no dejen de darse una vuelta en persona, porque tenemos muchas, muchas sorpresas para ustedes. ¡Gracias!